Hoy toca tema esotérico, he de decir que es un tanto peculiar ya que combina distintos orígenes el siguiente simbolismo. Por una parte tiene principios cabalísticos, también posee algunos aspectos alquímicos y por otro lado elementos mágicos por así llamarlo de alguna forma, ya que recuerden que la magia en sí no existe, mas es nombrada de esa manera aquello que no puede llegar a ser entendido o explicado. El agla es un símbolo originado de un notaricón y que es eso, es una especie de agrónimo conformado por siglas, o sea letras que representan una palabra, que a su vez deriva del lebreo antiguo. En sí la palabra agla significa Atagibor le Olan Adonai que puede tener dos significados principales que son los siguientes tú oh dios eres todopoderoso para siempre y tú eres poderoso y eterno señor. Aún así este símbolo posee otros significados como lo primero y lo último, la unificación de la trinidad y la finalización de la gran obra, por lo que su significado ha sido cambiado muchas ocasiones pero en sí su mejor interpretación sería la siguiente, tuyo es el poder interminable a través de los tiempos oh dios. Continuando con el tema, esta palabra es ocupada en distintas artes y en ocasiones se le atribuyen distintas interpretaciones, voy a decir para qué sirve pero como siempre les comento es mejor que nunca practiquen nada de esto y se mantengan alejados, y es más acérquense más a la creencia de dios y a su propia religión. Ahora sí continuó, durante la edad media y en algunas prácticas alquímicas se ocupaba este símbolo para lo siguiente, para exorcizar, para sanar y para la adivinación, algunos también le atribuyen con una manera segura para invocar a los muertos, más esto último sólo queda en rumores, no se sabe realmente si es así o no. Algunos creen que el Agla es una abreviación de uno de los nombres de dios, el cual te permite por así decirlo drenar o invocar parte de la energía de dios o bien a sus ángeles. Aquí termina el tema de hoy, ahora les diré desde mi punto de vista lo que pienso. No es la primera vez que veo símbolos así en el mundo esotérico y es más también en los temas religiosos verán muchos agrónimos, por ejemplo los puedes ver prácticamente en todo lo que está relacionado con la alquimia, en los rituales y dentro de la religión lo puedes llegar a ver ya sea como por ejemplo en la cruz de San Benito y es más también en algunas imágenes o representaciones de Cristo crucificado con la palabra Irín arriba de él, la cual significa Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ahora pasando al tema de la cábala, en sí todo lo que tenga que ver con ella es muy compleja, me gustaría explicar más sobre ella pero siento que las aburriría, tal vez en un futuro hablaré algo sobre ella de forma resumida para que entiendan su significado y complejidad, pero en sí tiene que ver con Dios y sus ángeles así como sus nombres y el poder que tienen a la hora de invocarlos, más a su vez tiene muchas interpretaciones y manifestaciones con ello, pero en fin no los quiero llegar a confundir, me gustaría que se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta, ya que eso me ayudaría muchísimo y ahora sí me despido, espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos para la próxima, adiós. Ya es momento de irme pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más vídeos, bueno nos vemos para la próxima, adiós.